Me van a pedir entradas. Sí. Acá tres, cuatro. Cuatro ya estamos ahí. Ya estamos los cuatro anotados. ¿Por qué? Porque vuelve él, vuelve Roberto Carlos a la Argentina del 2019 que no viene. ¿Qué pasa, Fiaschi? ¿Querés? No, no, no. El ala derecha te va a pedir. El ala derecha. De Otero para acá todos. Ok. Chicos, sí, vuelve a la Argentina. Va a estar en la línea de Buenos Aires para no venir. Me muero. Escuchame. Me muero, ¿me entendés? Fiaschi, mírame. Miráme, Fiasche. Fiasche. Amada amante. ¡Uy, qué tema es! ¡Uy, qué tema es! Para bailar un buen lento. Si he puesto sola en mi departamento de la calle Cuba, cuando vivía sola, si he puesto mi vida, a los gritos cantaba. ¿Abrachi? Vos no se me quedás atrás. Nunca fui un súper, súper fan, ¿eh? No me des ilusiones. No me des ilusiones. Te lo pido por favor. ¿Qué cantás? Sí, claro. Grandes hits lo hacen en el marco de su gira latinoamericana. Y ahí hay otros varios temas que me acuerdan. El gato. Mucha, mucha. Mirá, mirá este, mirá este. Montaña. El gato. ¡Ay, me muero! ¿Qué se irá a decir? No, había otro. El lento. ¿Cuál? ¿Ese es el sol? ¿Soy yo? Amada amante. Para mí, amada amante es ese amada amante. Sí, ese es un temor. Es para el lento. Ahora que no bailan lento, que no sé qué bailan. Todos los salvos días, ¿eh? Están siguiendo. Sí. Ahora no sé qué bailan. Ay, dejáme escuchar un poquito. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, afuera en la Argentina, chicos. Y acá ya siguen las estadas, ya afuera. Dejáme escuchar, Rubén. Mirá cómo se baila. Puse un corazón a mi casa y por los atestes. Está emocionado. ¿Qué pasa? ¿Estás emocionado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás emocionado? ¿Estás bien? Por favor, sacalo a fieste de este momento. Es así. Uno se pone romero. Este es un témpano. Después del amor, llegan los niños.